Verdades sobre la obesidad. La encuesta de la situación nutricional en Colombia en el año 2015 encontró que el 56% de la población entre 18 y 64 años tenía exceso de peso, es decir, una condición o que estaba en sobrepeso o que estaba en obesidad. El 37% en este grupo poblacional tenía exceso de peso, es decir, una condición previa a la obesidad, y el 18% estaba ya en una condición de obesidad. Esta tendencia ha sido un aumento significativo en los últimos años. Hemos ganado casi un punto preceptual por cada año, es decir, que este mismo reporte en el 2010 reportó un 51% de exceso de peso en la población colombiana. Hay factores genéticos, ambientales, biológicos y, por supuesto, de estilo de vida que hacen que ellos lleguen a un estado de obesidad. Hoy día tenemos varios tratamientos con los cuales podemos lograr un mejor control del peso. Sin embargo, cualquier tratamiento debe ser acompañado por cambios en la nutrición y el ejercicio, indiscutiblemente. De acuerdo a la condición de cada paciente, se podrán ofrecer tratamientos adicionales como medicamentos o ya cirugías, con lo que se ha logrado un control en la reducción de peso entre el 5 y el 35% de reducción de su peso inicial.